El transporte público Uno de los medios en el que el 70% de la población jalisciense usa para transportarse a su destino, ya sea desde su hogar al trabajo o a las varias escuelas en nuestra ciudad. Los carros y las camionetas personales son lujos que estas personas no se pueden dar. Compran camionetas usadas y en muy mal estado. Situación en que nuestro país y nuestro estado de Jalisco no es nada rara, ya que solo lo usan para el negocio y no para ellos mismos. Depende de la situación. Pero es poco. Poco. ¿Y qué desventajas se encuentra al usar un carro? ¿Qué problemas de las vías o la gasolina y eso? Eso ahorita no me haga gasolina. Nada más me haga gasolina. ¿Cuántos carros tiene? Tres. ¿Cuántos usan carro en su casa? Tres. Principalmente, ¿cuál es el uso de sus carros? Diversión, trabajo, viajes, etc. Estudios de trabajo, diversión. ¿Usan el transporte público? No. ¿Con qué problemas se encuentran al usar su carro? Que la gasolina, las vías están malas. No sé, nunca les pregunto. Coméntame sobre la calidad que existen los camiones. ¿Qué opinan de la calidad que manejan? Pues bien, porque a veces pasan cada rato acá, porque por acá vivo, pero no pasa cada media hora, cada hora. Me parece muy bien este camión, de las I-31 y así. Ajá. ¿Y qué opina de tener lo que están esperando tanto tiempo? Pues a veces se tarda un poco, pero sí, más rápido. Y el costo, ¿qué le parece? ¿Le parece que está bien o está caro? No, no, no está bien. No, está carísimo. ¿Sí? ¿Usted gasta mucho en el camión? Ay, sí, porque yo traigo a mi niño a la escuela y pues gasto... ¿100 pesos a la semana? ¿100 pesos a la semana? A la semana me gasta 100 pesos. ¿Y por qué se mueve en camión y no en taxi? Uy, no, porque el taxi es más caro que el camión. Es más caro, ¿verdad? A pesar de la... Pues sí, es más cómodo andar en taxi, pero pues es más caro. Y le parece cómodo andar en el camión. ¿No le es pesado con los dos niños? Sí, a veces sí, es más pesado. ¿No le ha pasado algún accidente ahí de que, pues como van los camioneros rápido y eso? No, ahorita no, pero a mi niño sí, porque le han apretado la mano o el camión. ¿Este, tú eres usuario del transporte público del gobierno? Pues sí. Sí, de lunes a viernes lo utilizo. Ok, este, ¿qué tipo de transporte público utilizas? ¿Metro, camión? Eh, pues el camión aquí agarro el 27 aquí en Naciones Unidas y pues lo utilizo siempre de lunes a viernes para ir a la escuela y de regreso también. Ok, entonces lo utilizas básicamente para desplazarte al trabajo, a la escuela. A la escuela. Ok, este, ¿tomas uno de ida y uno de regreso? Eh, sí, siempre. Órale, órale, ¿y con uno solo te basta? Sí, solo agarro el 27. Ok, bueno, este, entonces... Sí, perfecto. Sí, perfecto. Este, ¿cómo cuánto te gastas a la semana? O sea, un estimado a la semana, ¿de cuánto te gastarás en moverte en camiones? Eh, pues serían 50 pesos de lunes a viernes porque utilizo ahorita que subió a 5 pesos, este, pues te digo, uno de ida y uno de regreso. Y igual los fines de semana también de repente lo utilizo, ponle que 4 veces. Órale, entonces también lo utilizas los fines de semana para recreación y cosas así. Ajá, de vez en cuando, o sea. Ok, entonces, pues ya contando fines de semana y todo, los fines como cuánto te gastas un estimado. Eh, pues los fines, pues si lo agarro como 4 veces o 5, pues son 25 pesos o 20. Órale, órale. Este, bueno, este, ¿qué problemas le ves tú al transporte público? O sea, ahorita especialmente a los camiones. Por ejemplo, a esta ruta de camión, ¿qué problema le ves? Pues, eh, el 27 generalmente está bien, pero si de repente te encuentras unos, qué sé yo, con los tubos rotos o no te puedes agarrar bien, o de repente hay horas en las que vienen muy llenas y, pues está atascado. Pues se me hace muy triste que la calidad del servicio público, del transporte público sea, pues tan decadente y que a final de cuentas, por el costo que se supone que es barato, sin embargo, se está afectando la economía de muchas familias mexicanas, sin embargo, que sí, que de todo modo tenemos que usar, porque no nos queda dinero para poder usar. Es muy fácil darnos cuenta de que la diferencia entre estos medios de transporte es muy notoria y es un hecho muy simple que nos hace darnos cuenta de que hay una gran desigualdad. Es que las personas que usan este tipo de carros, más viejos, los usan principalmente uno para toda la familia, mientras los que usan este tipo de carros, más a las personas, por así decirlo, pues los usa prácticamente uno cada individuo en la familia y, pues también usan poco el transporte público los que usan este tipo de carros, las personas. Gracias por ver el video.